Sábado 29 de marzo 2014 Cabana, 100 años como ciudad Este año Cabana, capital de la provincia de Payasca cumple 100 años como ciudad Esta categoría fue otorgada por el Congreso de la República mediante ley 2031 y promulgada el 18 de noviembre de 1914 por el presidente provisorio Oscar R. Benavides Es necesario precisar que en este mismo rango de ciudad lo ostentan en nuestra provincia, Tauca y Payasca respectivamente también otorgadas por el Congreso de la República en diferentes fechas Quienes presentaron el proyecto para la elevación de categoría de ciudad La Villa y Cabana tuvieron poderosas razones Seguramente las mismas que se tomaron en cuenta para trasladar la capital de la provincia de Corongo a Cabana Recordamos estos motivos que se disponen en el proyecto número 420, año de 1901 Cabana ocupa el punto central respecto de los pueblos y aldeas de la provincia Lo que implica facilidad para el servicio público Posee mayor población y se halla relativamente más adelantada que Corongo Tiene más comercio Fomentándolo como principales industrias la cría de ganado y sus ricas minas y lavaderos auríferos y ofrece en todo caso mayores facilidades para la administración Con el paso de los años la ciudad de Cabana ha crecido en su ambiente urbano De sus cuatro barrios bien delimitados en las últimas tres décadas el casco urbano se ha expandido sin ninguna planificación Además en los alrededores de la plaza principal se han levantado edificios de varios pisos que desentonan con la arquitectura tradicional Lo mismo ha pasado en los otros barrios Pero Lo más crítico de este crecimiento es que en el lado sur de la población Ha aparecido un conmedrado de viviendas en completo desorden Sin que se haya tomado en cuenta las normas de planificación que debe cumplirse en toda ciudad Urge Por tanto Que la municipalidad provincial de Payasca En coordinación con otras instituciones Elabore un plan de desarrollo urbano A fin de que en el futuro La ciudad de Cabana Crezca en forma organizada Y sus habitantes logren una mejor calidad de vida En las siguientes ediciones Enfocaremos otras alternativas para festejar los 100 años de Cabana Como ciudad